Gracias, presidenta. ¿Qué ciclos de formación profesional va a implantar la Junta de Castilla y León en la provincia de Zamora en el curso 2017-2018 y dónde? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Educación. Señora presidenta, señor Benito, como sabe usted, porque es docente, el proceso de sustitución o introducción de ciclos formativos en AGP es un proceso que se hace anualmente. Acaba de terminar el primer periodo en el que las direcciones provinciales nos elevan a la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas Especiales la propuesta. En este momento estamos analizándolo y pensamos tener la propuesta, como todos los años, en torno a mayo, en todo caso antes del proceso de admisión de alumnos en FP. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Martín Benito. Gracias. La provincia de Zamora presenta en el actual curso académico unos 60 ciclos. 48 en Zamora, 11 en Benavente y 1 en Toro. Mire, es una oferta descompensada, desequilibrada y anquilosada. Descompensada, descompensada entre la capital y las otras dos ciudades. Desequilibrada porque en el medio rural, en las comarcas de Sanabria, de Aliste, de Sayago, de Guareña, de Campos, a pesar de que tienen institutos de educación secundaria, no hay un solo ciclo de formación profesional, ni siquiera de grado medio. Y anquilosada porque la oferta no se revisa, y no se revisa con los agentes sociales y económicos, empresarios, sindicatos y entidades locales. Mire, señor consejero, los estudiantes del medio rural, cuando termina la educación secundaria obligatoria, se tienen que marchar porque no tienen una oferta de ciclos en sus territorios. Y de esta manera, todavía se promueve más la despoblación. De ahí que sea necesario, en estas comarcas, implantar ciclos formativos. No se entiende cómo no hay ningún ciclo ligado al medio ambiente en una provincia que tiene cuatro espacios naturales. Les recuerdo, el lago de Sanabria, las lagunas de Villafáfila, la sierra de la Culebra y los arribes del Duero. Y desde el año pasado, reserva de la biosfera. Por tener, no hay, tiene tampoco ningún ciclo de industrias alimentarias y eso que Zamora es la tierra del vino y del queso. No hay tampoco ninguno de emergencias sanitarias, a pesar de que tenemos una población en riesgo, con una población muy envejecida de las tasas mayores de envejecimiento de España. No tenemos tampoco ningún ciclo de transporte y logística, a pesar de tener el nudo de comunicación, el más importante de todo el cuadrante noroccidental en Benavente, y un centro logístico. De ahí, señor consejero, que sea absolutamente necesario que se sienten de una vez por todas con los agentes sociales, económicos, los ayuntamientos y se replanteen que hay que revisar y hay que adecuar la oferta al territorio, a las oportunidades socioeconómicas de los territorios. Le diré, en Benavente se requiere incrementar la oferta y contemplar la posibilidad de ciclos ligados al sector logístico, a energías renovables, a emergencias sanitarias y al agroalimentario. Lo mismo sucede en Toro, que solo tiene un ciclo, un ciclo de grado medio de gestión administrativa, a pesar de que la Junta le prometió que iba a haber en 2012-2013 un ciclo de técnico en industria agroalimentaria. Toro también requiere ampliar su oferta en ciclos formativos ligados al sector agroalimentario, turístico y de energías renovables. Por eso, señor consejero, es preciso, insisto una vez más, adecuar la oferta a los territorios, y especialmente también en el mundo rural. Espero, señor consejero, que se siente a trabajar con los agentes sociales y económicos y, de una vez por todas, corrija el déficit que tiene en formación profesional la provincia de Zamora. Muchas gracias. Gracias para un tiempo de dúplica, el consejero de Educación. Muchas gracias, señor Benito. Efectivamente, me alegra mucho que me haga esta pregunta, porque somos conscientes, coincidiendo en parte con su análisis de que el mapa de la FP en la comunidad no responde a las necesidades de la comunidad. Y en eso coincido con usted. Y, además, no lo hace porque, tradicionalmente, se ha ido estableciendo la FP a partir de necesidades concretas, de grupos locales que lo pedían, básicamente a partir de direcciones provinciales, entre locales, y siempre comprendiendo la FP fundamentalmente como centros educativos, sobre todo. Nuestro giro en la FP es conectar la FP al mundo del empleo y al entorno económico en el que está el centro. Como usted sabe muy bien, usted habla por Zamora, yo tengo que tener una visión global de la comunidad, es una comunidad, nosotros tenemos escuelas con cuatro alumnos, pero no podemos poner ciclos formativos en toda la comunidad. Es un bien muy preciado, por supuesto, usted lo sabe bien. Muchos alcaldes nos piden ciclos formativos y tienen, lógicamente, algún tipo de razonabilidad, pero los recursos son limitados y mucho más en la FP. Entre otras cosas, usted sabe, por ejemplo, que en otras comunidades autónomas la FP, el grado superior, cobran una tasa que no cobramos. Pero bueno, ya el propio mantenimiento del equipamiento es muy complejo, incluso del profesorado, porque poner un ciclo significa unos profesores, hay que moverlos y hay que contratar otros nuevos. Entonces, la Dirección General de Formación Profesional ha elaborado un mapa en varios volúmenes, ha hecho un análisis muy concienzudo, muy exhaustivo de la FP en nuestra comunidad. Es un mapa que va a presentar en la Comisión de Educación, le invito a que usted pueda estar próximamente. Y a partir de este mapa vamos a cambiar los criterios para establecer cada año el cambio de ciclos formativos. Básicamente, vamos a hacer la clave base, lo que llamamos un estudio de pertinencia, el ciclo tiene que estar relacionado con la actividad económica, debe haber pruebas de que la oferta existente sea insuficiente, la oferta formativa, tiene que haber consistencia, datos que determinen la sostenibilidad en el tiempo, y tiene que haber prueba de demanda de personal cualificado en ese entorno socioeconómico. Si se cumplen estas cuatro condiciones, se dará. Efectivamente, en Zamora somos conscientes de estas áreas que usted ha señalado, son definitarias en Zamora. Falta alguna más, madera, mueble, corcho, sanidad. Lo tenemos perfectamente estudiado y nos proponemos implantarla progresivamente. Y esto también nos va a permitir tener una visión más bien de comunidad. Vamos a poder pasar de una fase reactiva, en la que la Dirección General básicamente atendía a lo que se nos pedía, que eso haremos, pero a partir de esta visión global, lo tenemos analizado perfectamente el asunto, vamos a poder ir adecuando el mapa de la FP a las necesidades de nuestra comunidad. Muchísimas gracias.